Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que vive en Arabia Saudita y antes de comenzar con el video del día de hoy te invito a suscribirte a mi canal, también a irme a seguir a mi Instagram, mexicana en Arabia, ahí siempre les estoy poniendo cosillas de mi día a día. Ahora sí, comencemos. No olvidaba decirles antes de comenzar el video que una organización saudí me contactó porque quieren hacer un sorteo, así que estoy muy emocionada, les voy a contar absolutamente todo al final del video, así que bueno, quédense conmigo para que vean lo que se pueden ganar en este sorteo. Ahora sí, dicho lo anterior, vamos a abrir la maleta. Les tengo que contar que en verdad que esta vez me traje muchísimas cosas de México. Estoy tan, tan feliz de haberlo pues logrado porque pues sí, traje cosas que la vez pasada no traje, cosillas que ya se me habían terminado y en verdad que me sentí súper orgullosa que todo, todo, todo me dejaron pasar, todo fue en verdad súper, súper fácil. Pues les quiero mostrar, así que bueno, ahora sí comencemos con abriendo la maleta. También les cuento que, o sea, no manchen, yo me traje, yo no sabía por qué pesaban tanto mis maletas, o sea, yo decía, ¿por qué pesa tanto si llevo bien poquita ropa? Y pues sí, traigo bastantes productos, ¿no? Pero después ya cuando llegué y empecé a desempacar las cosas, me di cuenta que de ropa solamente traía una maleta, o sea, una maleta se llena con mi ropa y ya se acabó y todas las demás maletas que traía era pura comida. De hecho, ya al día de hoy hay algunas cosas que se terminaron, pero la mayoría, pues digo, llegué una semana, hace una semana, así que la mayoría de cosas siguen todavía aquí. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar. Voy a necesitar la ayuda de mi esposo para que me pase la maletota, así que... ¡Ajmer! Aquí está todo lo que me traje de México. Así que bueno, vamos a comenzar a ver qué es hoy. Y bueno, aquí está, lo puse aquí porque de pleno abarcaba toda, toda la mesa, así que bueno, vamos a comenzar. Y les voy a ir contando, pues, historias. Obviamente tenía que traer clamato. Mi esposo quedó enamorado de los cocteles de camarón con clamato, la verdad es que le gustaron muchísimo. Fue de, Sofía, ¿me puedes traer? Y yo, sí es cierto. Así que esta vez sí nos trajimos unos buenos litros. También de nuevo me traje salsas botaneras, que en verdad yo es que yo todo, todo, todo le pongo salsas, así que era necesario, importantísimo tener, para que no haya escasez en esta casa, otra por acá. A ver, me traje esta vez estos duritos, yo les digo duritos, pero son de papá. Así que la otra vez había traído, pues, normales, y esta vez dije, me voy a llevar también de papá. Y esta vez me traje un kilo. La vez pasada me traje medio y me di cuenta que es en verdad, llegan intactos súper bien, así que, vean. Otro, otro kilo de duritos. Y la verdad rinden muchísimo, o sea, yo estoy impactada con lo mucho que rinden, o sea, tantitos se hacen, un montón. También me traje, ay, estoy tan feliz con esto. Me traje varias latas de maíz pozolero para hacerme un pozolito rojo de pollo. En verdad que estoy tan emocionada por hacerme pozole. También algo que me gusta mucho y que aquí no lo encuentro para nada. Es que mi bebé ama los taquis, pero siempre se enchila, pero sigue comiendo, tomando aguas y comiendo y tomando agua. ¿Qué les digo? Pero bueno, les decía que a mí me gusta mucho preparar la sangría con chamoy, tajín y limón. En verdad que es una delicia. Y pues aquí obviamente no encuentro sangría, es sin alcohol, obviamente. Así que me traje cuatro botellas y lamentablemente es la última que me queda. En verdad me gusta muchísimo. Y de hecho le estoy guardando porque según yo, digo, si quieren, puedo hacer un video de las reacciones de mi esposo. Mi esposo nunca ha probado la sangría preparada. Así que pensé, dije, voy a guardar una para algún video ahí de que ajenme las pruebe. Pero sí es la última que me queda. Y también traje caballito de raíz. A mí me gusta un buen este caballito. Así que estos todavía hay muchos intactos. Creo que traje tres, cuatro. No me acuerdo, pero ahí traigo varios. Ahorita van a ir saliendo. También traje, esta vez traje más dulces que la vez pasada porque a veces me dan así como antojo de algo picoso. Así como que quiero algo enchiloso y no tenía... Aquí los dulces todos son, pues, dulces o chocolates. Así que no hay nada picoso. Así que esta vez me traje mis paletas de mango con chile. No podían faltar. También me traje estos dedos. ¡Ay! O sea, es uno de mis favoritos. Es tan, tan rico. Así de que nomás te comes uno y ya estás. Me encantan los dedos de chile. También me traje... A ver... Ah, otro paquete de dedos de chile. También me traje estas papitas runner que me gustan mucho, que pican. A mí me pican bastante, así que me gusta un buen. Como me pican más... ¡Ay! De hecho me había traído unos sabritones, pero ya. Estos en los primeros días valieron. Así de que traía mucho antojo de sabritones. Así que no duraron ni los dos días, yo creo. O sea, estaba yo así de que quiero sabritones. También me traje unos churrumáis. Obviamente. Estos los tengo que tener bien escondidos para que nadie los agarre. Me traje estas paletas que cuando le conté a mi esposo que es como tipo... Pues cerveza se quedó así como de... ¿De qué? Y yo... Y luego te explico. Es... O sea, como que nomás... No sabe a cerveza y le digo, pero pues así es la forma. Y como que mi esposo con cara de... Ok. Como que le dio mucha risa de cómo hay una paleta de cervecita. También me traje pica fresas que... De hecho el paquete está casi entero, pero se cayeron bastantes. Así que allá de andar en la maleta todos tirados. Pero me traje pica fresas que igual me encantan. Las amo, las amo. Me traje nositas. Pero fui sacando... Ya me he comido como unos 10 yo creo. Y tiene 16. Así que ya casi se acaban. Y se cayeron varios. Así que ahorita han de andar ahí. Pero pues no sé por qué solamente me traje una cajita. Debí haberme traído más. Me encanta este chocolate. Pero pues bueno. Para la próxima. También me traje varias bolsitas de frijoles. Y quiero decirles que me he dado algo de estar comiendo frijoles. Me gustan mucho, mucho extraño mucho los frijoles. Así que me traje como 5. Y ya nomás me quedan como 2 o 3. O sea de que volaron bastante rápido. Pero pues bueno. Para eso es la comida. Me traje... Iba a decir japoneses. Me traje unos cacahuates japoneses. También no podían faltar. La vez pasada no me traje. Así que esta vez ahí está. Una amiga me pidió unos encargos de que obleas. Así que aquí está. Le traje sus obleas. Porque pues igual. Una extraña de vez en cuando cosillas mexicanas. Y me traje de nuevo estos cacahuates. Que son nuestros favoritos. Me encanta. Me traje muchísimos paquetes. Y creo que ya me quedan nomás 3. Así que los tengo que empezar a cuidar. Pero es que en serio me da tanto. Así de que necesito estos cacahuates. Me acostumbré mucho a la comida mexicana esta vez que fui. Así que me sacó tanto trabajo adaptarme de nuevo. Otros cacahuates. Otros cacahuates. Ahí vienen todos. Los cacahuates favoritos de mi esposo. Estos. También no podían faltar. Y bueno aquí ya salió otra lata de maíz posonero. Me traje salsa huichol habanero. Que ay Dios mío. En México me volví adicta. Ponerle a todos los mariscos. Salsa huichol. Es en verdad riquísima. Takis y más takis. Este fue un encargo de un amigo de mi esposo. Así que aquí están. Más takis. Ya salió otra bolsita de frijoles. También me traje estas cucharitas que tienen tamarindo aquí. Que son deliciosas. En verdad hubieran visto mi cara en la dulcería. Yo me la pasé así de que no sabía que llevarme. Me quería llevar todo, todo, todo. Y de puros dulces en verdad fue así de que era demasiada cantidad. Que hasta como que me daba pena. Pero pues lo bueno es que encontré bastante surtido. Estaba muy feliz en esa dulcería. También me traje pulparindos. Claro que sí. Creo que estos me los pidieron. Yo la verdad pulparindos los como muy poquito. O sea me gustan pero no soy tan fan ahorita. Ya como que casi no. Así que desde la vez pasada me traje. Pero hoy los tengo todavía. Así que aquí está otro. Creo que alguien me lo pidió. Creo que es un encargo. No me acuerdo. También me traje estos más paquetes para los antojos de mi esposo. El mango enchilado no podía faltar. Aquí está. La otra vez no me traje tanto. Y esta vez fue como de necesito. Este es de mis favoritos. O sea es súper rico. Este también es un encargo. Los pelones. Y no saben. Cuando estaba buscando todas estas cosas. Era justamente que acababa de terminar Navidad. Acaba de pasar Navidad. Y todo se acabó. Así de que iba a Walmart. A los supermercados. Y no encontraba cosas. Y yo así de no manches. ¿Cuándo les van a surtir de nuevo? No, no me voy a poder llevar nada. Así que estaba yo muy preocupada. Pero pues sí, sí les surtieron de nuevo. Y me pude traer varias cosas. Algunas cosas me faltaron. Pero pues bueno. Ya será para la próxima. Aquí hay otros cacahuates para mi esposo. Las tics, tics no podían faltar. A mí me encantan estas paletitas. Ay no, me gustan un buen, un buen, un buen hombre. También me traje crujitos. Yo quería traerme paquetes grandes. Pero no encontré. Yo creo que ya no los venden o no sé. Pero encontré puros chiquitos. Y yo así como de bueno, está bien. Pero quería así traerme puros grandes. Pero bueno. Algo es algo. Se agradece. Y esto lo tengo que cuidar mucho porque mi esposo y mi hijo son así de que les encantan los crujitos. Entonces siempre tengo que estar así como cuidándolos. Escondiéndolos. No, no es cierto. Pero sí este, se acaban muy rápido los crujitos. También me traje este paquetaxo. Yo la verdad no soy fan. Pero dije bueno me la voy a traer porque tiene crujitos, chetos. Entonces dije ok, vamos. Los chetos palomitas. De a ver, no sé, no me acordé. Estas palomitas están tan, tan ricas. Dios mío. Para la próxima me tengo que traer esas palomitas. Son bien buenas. Bueno, seguimos, seguimos. También, salsitas me traje, no tantas, creo que como unas 3, 4. Porque todavía tengo salsitas verdes, chile chipotle que la otra vez me traje demasiado. Ahí todavía sigue. Así que, bueno. Me traje chamoy porque este sí lo uso bastante para toda la fruta. Para el helado, para todo el hecho chamoy. Soy adicta. Así que, ay, aquí hay otra botellita. Me traje mazapanes, claro que sí. No podían faltar. Traje carne machaca. Esta la verdad no es para mí. Es una amiga que me la pidió. Así que aquí está también su encargo. Esta es salsita verde también. No sé por qué traje de marcas diferentes, pero bueno, para variarle. Este también es un encargo, unos... Ay, están súper rotos. Y es un encargo, qué pena. Bueno, tal vez me los tenga que comer. No, es que están rotos. ¿Listo? No, hombre. Está ya un cochinero aquí en la maleta. Pero bueno, aquí están los rufles. Sí los traje. Están algo bastante destruidos. Pero bueno, aquí están. Esta, a ver. Me traje estas moneditas también de nosita, según. Pero la verdad no me gustaron mucho. Según yo las iba a dar así a mis sobrinitos en Egipto. Pero la verdad se me olvidó. Traía muchas cosas y al final no saqué nada de dulces. Porque ya les he contado mi mala experiencia de que mis sobrinitos, pues, agarrando más los dulces, los probaban y en la basura. Y a mí me daba algo cuando veía que los tiraban a la basura. Era como de... O sea, son mis tesoros. Entonces, ya aprendí. Entonces, ya nunca, nunca, nunca saco las cosas que yo traigo enfrente de ellos para evitar que me pidan y tenerles que decir que no. Pero bueno, esta según era para ellos, pero pues se me olvidó. Me traje otro de pulparindo. Estos son encargos. Estoy casi segura que es encargo porque el pulparindo yo no. Me traje dos paquetes de chocolate, pero ya el primero ya voló. Son mis chocolates favoritos. Me gustan muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y pues, ya se me acabaron. Las obleas también es otro encargo de una amiga. Los reyerindos que... Oh, Dios mío. No son, en verdad. O sea, me encantan, me encantan, me encantan. Me traje estos chiles para los nachos que claramente no pueden faltar. Amo, amo, amo los nachos. Estos son chiles serranos. También fue un encargo. Yo casi no los consumo así. Me traje varias galletas, pero la verdad ya se acabaron. O sea, según me traje galletas emperador, chokis, príncipe. O sea, traía yo de todo, pero eso se acabó bastante rápido. Así que, ni modo. Mi mamá me recomendó traerme este tajín. Fue como de, ay, pues deberías llevártelo para probar. Y yo, bueno, nunca le he probado este tajín en líquido, así que lo probaré. A ver qué tal. Nomás me traje uno, así nomás para ver. Y me traje estas pastillitas que yo las encontré en Cheldragui, que son como de tics-tics, pero pues no son tics-tics y también nos gustaron muchísimo. Me traje como tres paquetes y ya. Creo que me quedan... No, sí, ¿como uno? Sí, este, sí. Sí, creo que solo me queda uno, pero bueno. Nos gustaron muchísimo. Otra machaca para mi amiga. Este pelón se lo mandaron a Ahmed unos amigos. Fue como de, ay, que a él le gusta, ¿no? Y yo así, ah, sí que le gusta. Entonces ya, este, fue un regalillo para él. Otro paquete de cacahuates. A ver, aquí ya salió un nosito. También me traje estos en paquete, pero obviamente estaba muy estorbosa la caja, así que los saqué todos. Y son... Creo que eran diez. Y ya, por último, traje estos quesos. De hecho, era la primera vez que yo traía queso. La verdad, este, no sabía si sí o si no. Pero mi esposo fue lo que más me encargó. Creo que fue de las cosas principales que me dijo, Sofía, por favor, queso. Extraño muchísimo los esquites. Así que dije, ok, está bien. Está en el vacío y todo. Me traje tres. Dije, ok, nomás para probar tres. Pero pues sí, la verdad, me hubiera traído más. Ya se acabó uno. Así que ya nomás nos quedan dos quesitos que son, en verdad, riquísimos. O sea, nada como los quesos de México. Así que bueno, esto es... Ay, también me traje jícama, ¿saben? Me traje dos jícamas, pero lamentablemente no sobrevivieron. Es que siento que se golpearon mucho. O sea, aparte aquí, o sea, yo puse todo en la maleta, ¿no? Como por un día estuvieron en la maleta y mi hijo se aventaba la maleta. Entonces siento que ahí de seguro se estuvieron golpeando las jícamas. Y pues sí, este, no sobrevivieron. Pero bueno, la verdad, me siento muy feliz. O sea, chéquense toda mi despensa para estas semanas. Estoy muy, muy contenta de haberme, pues, logrado traer todo esto. Ahora sí les voy a contar acerca de este sorteo que la organización Saudi, pues, me pidió de qué quiere hacer aquí. Y ahorita les voy a contar más. Dejen nomás, quito todos estos productos para poder tener una interacción más así, sin tantas cosas. Así que bueno, esperen. Ahora sí les cuento que yo, antes de ir a México, realicé un tour con una organización Saudi. Esta organización Saudi es, este, pues, hagan de cuenta que su objetivo es dar tours a los extranjeros que viven aquí en Arabia Saudita que casi nunca se dan la oportunidad de conocer la cultura. Entonces, este tour te lleva a diferentes lugares de la ciudad. Te lleva de qué, a la mezquita, que a un museo, a comer la comida tradicional saudí. Y te explican absolutamente todo acerca de la historia, sus costumbres. Entonces, a mí se me hizo como que muy interesante de que haya esa abertura. Esta organización, pues, lo hace así, sin fines de lucro. Es totalmente gratis. Así que me pareció como muy buena iniciativa. Porque sí, hay muchas veces que, pues, nadie conoce la cultura saudí nada, aunque llevas aquí viviendo 10 años. Así que es muy buena oportunidad. Y, pues, el organizador y yo, pues, nos contactamos y todo. Y ya realizamos el tour. La verdad, estuvo súper padre. De hecho, tengo un video en mi canal donde les grabé absolutamente toda esta experiencia. Entonces, bueno, la organización, este, quiere darles a ustedes, a 30 personas, así al azar, obviamente, este, un regalo. Unos regalos se los quieren mandar hasta México, hasta su hogar. Lo que les quieren mandar es una bolsa tradicional saudí y también un atuendo saudí, ya sea un vestido o para mujer o para hombre. Este, se me hace como muy buena onda. Hay unos artefactos así como para el café, para el té. Se me hace, en verdad, muy, muy, muy buena onda que, pues, ellos se ofrecieron, ¿saben? A dar este regalo a ustedes. Así que, bueno, si quieren participar y poderse ganar uno de estos regalos, solamente tienen que dejar un comentario con su nombre y su correo electrónico. Y también ahí cuéntenme por qué quieren ganarse esto o qué han aprendido del canal. No sé, lo que sea, para que yo los esté leyendo y así podamos elegir los 30 ganadores. También no se olviden de compartir este video. Me ayuda muchísimo cuando comparten mis videos. El sorteo va a durar una semana, así que tienen una semana para dejar su comentario y compartir el video. Así que, bueno, qué emoción. En una semana vamos a estar anunciando a las 30 personas que ganaron este kit de regalo. Y muchas gracias a la organización por haberse, pues, ofrecido estos regalos a ustedes. En verdad que me emocionó muchísimo cuando me dijeron. Y yo dije, ¡claro que sí! Así que, bueno, nos vemos en un siguiente video. Y, bueno, gracias por haber visto este video. ¡Bye! No olviden, like, share, subscribe, boom!